Alerta, alerta, atención, muy alerta que camina la espada del Gran Simón por América Latina. Alerta, alerta, atención. Saludos bolivarianos. Desde aquí queremos denunciar la injerencia y la manipulación de los medios españoles sobre Venezuela. Los medios españoles están apoyando a golpistas y extremistas de ultraderecha. Y quieren dar un golpe de Estado contra un sistema democrático. Parafraseando a un famoso banderillero, saquen sus sucias manos de Venezuela. ¡Váyanse al carajo! Por eso les hago un llamado a que acudan a la concentración que va a haber este jueves día 9 a las 6 y media en la plaza del Ayuntamiento. En apoyo a la revolución bolivariana. En contra de la injerencia de las potencias extranjeras y de la prensa carroñera española. Alerta, alerta, atención, muy alerta que camina esta gran revolución ya se siente hasta en la China. Alerta, alerta, atención, muy alerta que camina la espada del Gran Simón por América Latina. La espada del Gran Simón por América Latina. De México a Venezuela, de Colombia hasta Argentina. Alerta, alerta, atención, muy alerta que camina la espada del Gran Simón por América Latina. Ya en todo el mundo se escucha el...